Hola, muy buenos días. El día después de la conmemoración del 20 aniversario de los atentados de los trenes nos deja el amargo sabor de boca de una fractura insalvable entre el partido del gobierno y el principal partido de la oposición. Una fractura imposible de soldar. PSOE y PP llegaron a la conmemoración del trágico aniversario más desunidos que nunca, habiendo crecido sin control la semilla que el PP plantó inmediatamente después de los atentados. La mentira sobre la autoría de las explosiones, de la que el PP nunca se ha arrepentido, de la que Aznar nunca ha pedido perdón, se plantó entonces como una especie de simiente que no ha parado de crecer y que ha dado como fruto a deslegitimación por parte del PP de cualquier gobierno de izquierdas. No tiene explicación la ausencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid y del alcalde de la ciudad invitados al acto convocado por la Comisión Europea con la presencia del jefe del Estado. Hubo convocatoria paralela con Isabel Díaz Ayuso, ahí sí, de anfitriona, en un acto de homenaje a las víctimas y allí sí estuvieron todos los del PP. Y aunque nos parezca incomprensible, aunque pensemos que no hay explicación posible para tanto acto por separado, resulta que sí la hay. Porque casi en paralelo, FAES, la fundación liderada por José María Aznar, hizo público un comunicado manteniendo la mentira. Asegura el comunicado que su gobierno, al gobierno de Aznar, nunca le llegó ningún tipo de información que descartase la pista de ETA como autora de los atentados y afirmase sin titubeos la responsabilidad yihadista. Es la literalidad del comunicado. ¿De qué pasta hay que estar hecho para que ante un atentado que causó tanto dolor, que rompió tantas vidas, se tenga la necesidad de seguir mintiendo? ¿De qué pasta hay que ser para no dejar descansar a las víctimas? ¿Mantener una mentira con la connivencia y el apoyo de una parte de los medios de comunicación que todavía ayer seguían hablando de las incógnitas sin resolver de los atentados? Unos atentados que fueron juzgados, que fueron sentenciados. ¿De qué pasta hay que ser para no permitir a las víctimas cerrar del todo este doloroso capítulo? Veinte años después, la polarización y la crispación no ha dejado de crecer. Ayer solo recordamos cómo empezó todo. Y constatamos cómo Aznar, en una actitud yo diría que casi patológica, mantiene su versión de los hechos. Y en el PP nadie le desautoriza abiertamente. Lo más lejos que llegaron fue a conjurarse para no hablar de ello. Así estamos hoy. Ángeles Barceló.